El domingo cerca de las 4 de la mañana, personal de la comisaría cuarta es alertado por un accidente vehicular allí en Bahía de los Abrigos y Bahía Laberinto. Una vez que llegaron al lugar pudieron observar los dos vehículos involucrados, un Nissan y una Toyota Hilux. El conductor del Nissan, el conductor es remisero y estaba guardando pasajeros allí en el lugar y es impactado por la Toyota Hilux. El conductor, un masculino que era el único ocupante del vehículo, presentaba dolencias en la zona del cuello. Por esa razón se solicita al personal del nosocomio local para que sea trasladado hacia el hospital para su mejor atención. Y el conductor de la Toyota Hilux, también único acompañante del vehículo, no presentaba dolencias, pero sí fuerte aliento etílico, por lo cual se solicita personal de tránsito municipal. Le hacen el test de alcoholemia, no presentaba dolencias, le hacen el test de alcoholemia, da positivo. Y ese mismo es trasladado hacia el hospital regional Ushuaia y luego queda en calidad contravencional alojado en los calabozos de la comisaría Quinta allí para, bueno, luego realizar las pericias restantes. Y se asesoró igualmente a las partes de las actuaciones a seguir. El conductor del Nissan presentó lesiones leves, asimismo no instó a acción penal y se lo asesoró de los pasos legales a seguir. Cerca de las 3 de la mañana, en inmediaciones del INTEBU 16, allí se pide colaboración policial a personal de la comisaría primera. En el lugar llegaron y pudieron aprender a un masculino de 19 años, el cual entre sus pertenencias tenía una campera, una cartera y también un estuche de lentes. Se entrevistan con un femenino de 56 años, la cual manifiesta que eran esas sus pertenencias, las cuales se encontraban dentro de su vehículo. El vehículo estaba abierto sin el sistema de alarmas activados y, bueno, este masculino habría sustraído esos elementos del interior del rodado. Es aprendido en forma policial, se pone en conocimiento a la fiscalía de turno para que tome conocimiento. Se inician las actuaciones por flagrancia en el lugar y también policía científica realiza todas las pericias de rigor allí.